Dirigir la construcción de una hidroeléctrica es de por sí una tarea compleja. Hacerlo a 500 kilómetros de la Costa Rica continental resulta aún más. En esta obra nos encontramos a este ingeniero, quien apenas supera el cuarto siglo de edad y ya es el jefe residente del proyecto hidroeléctrico Olivier, que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz construye en el Parque Nacional Isla del Coco. Yo soy regresado de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. Hay un montón de conceptos en realidad de lo que uno aprende ahí y que viene a aplicar a la vida cotidiana. Siempre hay un montón de nuevas experiencias, que son las cosas que no te enseñan en la U, pero lo que ahí enseñan son como las bases de lo que vas construyendo, del aprendizaje, del conocimiento que vas construyendo poco a poco. Durante buena parte del 2014, Luis Diego Jiménez dirigió al grupo de trabajadores quienes colocaron esta tubería, instalaron la casa de máquinas y construyeron esta toma de agua sobre el río Chátan. Es de aquí donde se toma menos del 20% del caudal del río para el aprovechamiento de este pequeño proyecto hidroeléctrico, agua que luego se restituye al río prácticamente abajo en la desembocadura. El proyecto en realidad es una pequeña central hidroeléctrica, consta de una obra de toma, es bastante pequeña, unas obras con hexas, un desarenador y una cámara de carga y luego una tubería de presión de unos 480 metros hasta llegar a casa de máquinas. En realidad el proyecto, como te comentaba anteriormente, se monitorea ahí todos los días. La idea es tratar de hacer una visita para andar verificando tanto la calidad de las obras como el avance de las mismas. En ese sentido, en realidad todo el proyecto ha sido de bastante detalle, bastante supervisión. Bueno, más que todo en lo que es el terreno, que es bastante empinado, es muy parado y todo el material es que jalarlo al hombro, nada más que jalarlo por cables y el terreno es muy difícil. En la isla no hay muelle, así que el jefe de la obra tomó en cuenta desde el acarreo de materiales a hombro hasta la alimentación, algo que resulta estratégico en un campamento temporal como este. Sin buena alimentación no hay buen trabajador que dé rendimiento. Tal vez no las comidas sean de primera línea, pero yo digo que mientras estén bien, bien alimentados, que ellos, todo lo que se coman, les sepa bien, es bueno. Esta es la segunda hidroeléctrica en la isla del Coco. Ya con electricidad continua, Bahía Chátan viene a seguir los pasos de la Bahía Wafer, que desde casi una década atrás tiene electricidad, también generada por la fuerza del agua. El proyecto hidroeléctrico Olivier, a cargo de este graduado de la Universidad de Costa Rica, permitirá llevar luz continua al guardaparques del nuevo puesto de Bahía Chátan, que se hará en este mirador. Y este mismo año, también más adelante, servirá de fuente alterna para mantener prendido un radar que se construirá en la mitad del sendero, entre las dos bahías habitadas de la isla. Un radar para monitorear la pesca ilegal y el narcotráfico. Graduados de la Universidad de Costa Rica, como el ingeniero Luis Diego Jiménez, ahora en su papel de empleado de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, son reflejo de que la cosecha de profesionales de esta alma mater llega hasta el último rincón de nuestro país.